de la ciudad de México. Seguimos con Alba Cecilia en directo a través de BPI TV, agradecida inmensamente con Tienda Charrasca, arroba Tienda Charrasca por mi vestuario del día de hoy como siempre y vamos a seguir conversando con el padre Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Dejamos algo muy pendiente, tiene que ver con la Asamblea Nacional Constituyente, tiene que ver con la legitimidad que tiene la Asamblea Nacional porque fue escogida también por el pueblo y tiene que ver con los planteamientos que se están haciendo ahora desde el seno del partido de gobierno a través de Diosdado Cabello. Ayer planteó que las elecciones presidenciales se podían hacer conjuntamente con las elecciones legislativas. Eso es ya, no hay posibilidad de campaña, no hay según la oposición una transparencia importante en lo que es la garantía para un proceso electoral. Padre, ¿cómo ve usted ese nuevo planteamiento? Bueno, para todo demócrata ese planteamiento de Cabello es una barbaridad por una razón muy sencilla. La Asamblea Nacional fue elegida y eso tiene un periodo y tiene pendiente varios años. De manera que es totalmente absurdo que ahora una entidad diga eso se acabó. A no ser, y ahí nos confirmamos en que estamos en una dictadura, para una dictadura y para un instrumento de esa dictadura que dice que es supraconstitucional, dice muy bien eso dirá la constitución, pero nosotros estamos por arriba y cambiamos. Esto creo que puede ser una ayuda para aquellos demócratas y aquellos partidos que todavía dudan de la elección de abril. Es obvio, es obvio la intención de parte del gobierno de cerrar el capítulo democrático definitivamente en Venezuela. Y tiene que ser igualmente obvio que los demócratas de Venezuela, los millones y millones y millones que quieren democracia y que quieren salir del hambre que estamos viviendo, de un bolívar que no sirve para nada, y irnos a una reconstrucción del país con gente plural, gente diversa, pero todos unidos en la reconstrucción del país, es evidente que esa votación que se propone no es una votación libre, está precocinada y la intención, cosa que pueden imponerlo, de también unir ahí y cortar la asamblea nacional e imponer una asamblea dictatorial, bueno, las cosas están sumamente claras. Y entonces uno esperaría que todo dirigente de todas las instituciones del país se aclara y ayude al país a aclarar. La votación de abril no es la elección de la constitución, lo que manda la constitución para 2018, sino es una votación para impedir la verdadera elección. ¿Y usted pone en duda esas elecciones en abril? Porque se está hablando de la posibilidad de unas elecciones en el mes de junio, eso se está hablando en la mesa de la unidad, usted ha estado asesorando mucho la mesa de la unidad como buen intelectual que es el padre, y qué bueno que lo esté buscando usted para que vea sus opiniones y su punto de vista sobre lo que está pasando. Bueno, yo no es que ponga mucho en duda que haya votación en abril. Lo que niego totalmente es que esa votación sea libre, democrática y sea la votación que está establecida en la constitución para el 2018. Esa votación tiene que ser en el segundo semestre porque el cambio de presidente es en enero del 2019, y entonces la elección tiene que ser dos, tres meses antes de ese cambio. Ayer veíamos a Tivisela, presidente del Consejo Nacional Electoral, diciendo que estaba todo listo, las garantías electorales estaban previstas de acuerdo a, y valga la redundancia, a un acuerdo que se llegó en República Dominicana entre la oposición y el gobierno. Cuando uno ve eso, padre, uno dice, pero ¿cuál oposición si la oposición no firmó? Y fue lo que dijo inmediatamente Julio Borges, que, bueno, a través del Partido Primera Justicia también deciden retirarse de las elecciones presidenciales porque dicen, bueno, ¿cuál es este juego? Aquí, ¿cómo se está hablando de garantías electorales de un acuerdo que no se firmó? ¿Cómo? O sea, ¿a qué país se le está dirigiendo la presidenta del Tribunal de la Justicia? Bueno, aquí no debemos mentir. A mí me daría mucha vergüenza que viniera aquí para mentir. Y diría una mentira si yo dijera que eso se firmó. La República Dominicana, lo que el mundo entero sabe, es que la oposición se negó porque las condiciones mínimas o por lo menos las condiciones razonables y aceptables fueron negadas, tanto en la parte electoral como en aspectos humanitarios, en el reconocimiento de la Asamblea Legítima, etcétera. De manera que eso no ocurrió allá. ¿Qué pueden hacerlo en abril? Bueno, claro, ellos tienen el poder, pero no tienen la legitimidad para hacerlo. Nunca será esa votación una votación libre. Y en cuanto a las condiciones, es otra burla, porque resulta que Voluntad Popular tiene su líder inhabilitado para ser presidente. Preso. Primero, justicia también. También está inhabilitado el general Rodríguez Torres, etcétera. Hay tarjetas inhabilitadas. La fecha entre la convocatoria de una elección y la elección, estamos hablando de la elección presidencial, debe haber seis meses mínimo. Entre la convocatoria, porque eso permite hacer las primarias, ponerse de acuerdo con los candidatos y hay un artículo de la Constitución que habla en esa dirección. Y entonces se puso porque el gobierno sabe que en una elección libre no tiene futuro. Y sabe que la población está tan desesperada hoy en Venezuela, chavistas y no chavistas, que quieren este año salir de esta situación y ponernos en camino a la solución. Allí me quiero detener, Padre Ugalde, porque me parece importante que en esta parte empecemos a conversar de la real situación que hay en el país, el problema del hambre, lo que estamos viendo. Ayer los ancianitos haciendo cola para que le dieran un efectivo, pasaron ocho, diez horas haciendo cola en los bancos. De verdad que yo me horrorizaba porque tengo a mi madre muy viejita también y también recibe su pensión. Y uno dice, Dios mío, ¿a dónde estamos llegando? Los niños comiendo de la basura, la decepción escolar. Ya vamos a hablar más adelante de la educación, que es lo que usted realmente más maneja en el país de hace tantos años, Padre. Y nos preguntamos, ¿cómo decir que no hay crisis humanitaria en Venezuela? Entonces entendemos por qué el adelanto de las elecciones. Bueno, el adelanto de las elecciones es justamente, traería la perpetuación del presidente y la perpetuación de este modelo desastroso. Porque el país clama el cambio. Queremos un país donde haya alimentos, donde haya trabajo, donde el Bolívar tenga valor, etcétera, etcétera. Entonces, claramente, en abril, el gobierno lo que quiere es que diga, bueno, me legitimaron por seis años más, pero la tendencia es no que sea seis años, sino que sea 40 o 50 años como Fidel Castro o Stalin o Mao Zedong o cualquier dictador. Entonces, la elección de este año no es simplemente para elegir cosas meramente políticas, sino el dilema político este año para todo el país, para el gobierno y para la oposición, es cómo salimos de este infierno nacional que padece todo el mundo. Y entonces la oposición tiene que decir claramente la vía democrática que tenemos establecida para este año son las elecciones libres en el segundo semestre del año. Y a eso es a lo que nos tenemos que aferrar y no caer dirigentes en decir, bueno, aunque no haya condiciones, vamos a ir en abril. No, la votación de abril es la negación de la elección auténtica que está en la Constitución. No es una más la otra, sino esta es para que no se dé la elección libre y con las condiciones que cualquier país democrático exige. Usted está planteando lo que planteó recientemente, que estuvo dando vueltas de una manera realmente increíble, padre, a través de las redes sociales. Lo que usted llamó en su artículo la Alianza Democrática para la Liberación. ¿Estamos en camino de esa Alianza Democrática o todavía quedan algunos cabos sueltos por allí que resolver? Y por esa razón no hemos visto un pronunciamiento contundente de la Mesa de la Unidad Democrática en relación a estas elecciones. Bueno, yo creo que estamos en camino. Y yo le llamo Alianza porque, primero, no solamente la oposición. Toda Venezuela es diversa. En una democracia, una democracia no es uniforme. Y hay muchas corrientes. Pero la necesidad de que el barco no se nos hunda, que no se hunda, es de todos. De todos. Independientemente de lo que uno piense, el barco se hunde y con él nos hundimos todos. Los dirigentes políticos, las organizaciones sociales. Entonces, tiene que haber alianza, no solo de los partidos, sino de los empresarios, de los trabajadores, de los universitarios, de la iglesia, de los jóvenes. Pues dice, yo quiero un futuro en este país. Lo peor que puede decir un joven, yo me voy, ¿a dónde vas? No voy sin nada porque aquí no hay futuro, aquí no hay esperanza. Entonces, la palabra alianza significa eso. Y para que la alianza se dé, hay mucha gente que se dedica en la oposición a morderse unos a otros y a escribir unos contra otros. Eso es un error gravísimo. Gravísimo. Esa alianza la tenemos que hacer entre todos, admitiendo que somos distintos. Y lo llamo alianza democrática, porque efectivamente tiene que ser democrática. Y para la liberación significa, estamos atrapados, como cuando uno queda encerrado en el ascensor, ¿verdad? Y la liberación es poder abrir la puerta del ascensor. Entonces, liberación significa salir de este modelo económico que hundió al país en la forma tan trágica como estamos viviendo. Eso no es discutible que el país está en la carreplana completa. Eso no es discutible, va hasta abrir los ojos. Entonces, liberación significa liberarnos de eso, liberarnos de las divisiones que hemos hecho, reconstruir la convivencia nacional y entonces sumar todas las fuerzas para la reconstrucción y sumarlas con también la solidaridad internacional. Hay un hecho que se ha ganado muchísimo con el diálogo en República Dominicana. Bueno, fue muy bueno que los demócratas dijeran no por lo tramposo de la propuesta. Pero, en República Dominicana se consiguió que el mundo democrático entero se identificara con Venezuela, identificara que el gobierno es dictatorial y esa solidaridad internacional es sumamente importante y no la vemos. Y esa solidaridad internacional dijo, yo esa votación de abril y su resultado no lo voy a reconocer porque es dictatorial. En solo minutos vamos a seguir conversando con el padre Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica, Andrés Bello, nos queda un rato más y vamos justamente a hablar de esa solidaridad internacional. Vamos a hablar de esa reconstrucción, vamos a hablar de la educación, vamos a ver cómo están las cifras y sobre todo cuántas personas no se han ido buscando mejoras en otros países. Esa migración que ha sido realmente terrible para Venezuela. Vamos a hacer la pausa y ya venimos. Gracias. 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 Gracias.